Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Les hablo Alquimista y aquí estamos nuevamente en una divertida carrera y esto es Super Worldwide. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Ságanme de aquí! ¡No puede ser malía! ¡Me los pagarán! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A toda velocidad! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y ahí cogemos el punto! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Que eso no me detenga! ¡A ver, vamos! ¡Volteamos! ¡Wow! ¡Y ese! ¡Abramos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡A toda velocidad! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a alcanzar al otro! ¡Vamos! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Que te voy a alcanzar! ¡Vamos! ¡Que ya falta poco! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí falta poco! ¡Ya mismo lo alcanzo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Se me adelantó un poco! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya falta poco! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No está el punto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Estaba tan concentrado en alcanzarlo! ¡Que se me olvidó coger el punto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ya me quedé en segundo lugar! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Va! ¡Pero y ese! ¡¿Qué le pasa?! ¡Que se te acabó la gasolina! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Me diste la ventaja de ganar! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver a los otros como pasan el World Ride ¡Vamos! ¡Ahí estás! Y esto se ha terminado Y bueno chicos Así terminamos con esta divertida carrera Si te ha gustado el video dale un super alquilay Te he hablado de Alquimista y nos vemos en la siguiente carrera ¡Aplausos! ¡Increíble! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Vamos todos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!